Hola chicos, ¿Cómo están? Mi nombre es Dien, y en este nuevo video que les he preparado, les traigo a la diosa Tlazolteotl. Ah, si lo dije bien. Normalmente me cuesta mucho, pero esta vez pude pronunciarlo bien. Espero les guste mucho este video, yo tampoco conocía a esta diosa, de hecho me gustó bastante, tiene ciertas cositas y datos curiosos que puede que les interese. O si son fans de la mitología, pues bienvenidos a nuestro canal. Sin más que decir, empecemos con este video. Tlazolteotl significa deidad de la inmundicia, va a venir de origen agua, Tla va a ser un prefijo, Soli significará inmundicia y Teotl va a significar divino o luminoso. Esta deidad era conocida como la comedora de la sociedad, debido a que se creía que visitaba a la gente que estaba por morir. Esta diosa mostraba las contradicciones de algunos valores morales sobre la feminidad en la sociedad azteca, ya que traía sufrimiento con enfermedades venerias y lo curaba con medicina. Inspiraba las desviaciones sexuales, pero a la vez tenía la capacidad de absorberlas. Y todo ello siendo la diosa madre de la fertilidad, del parto, la patrona de los médicos y a la vez una diosa cruel que traía la locura. Otros datos curiosos que podemos agregar es que esta diosa será la madre de Senteotl, quien es el dios del maíz, y de Xochiquetzal, quienes ya saben o conocen acerca de la mitología, es la diosa de la fertilidad. De hecho, se ha descubierto la estrecha relación que guardaba con la epilepsia a través de estudios de la literatura, la pintura, la tradición oral y entre otras descripciones. La astolteotl es considerada una de las nueve figuras de la creación y una de las trece compañeras del día. También es considerada la diosa de los médicos, de los remedios herbolarios, de los magos, cirujanos, parteras, clarividentes y diversos tipos de sanadores. Y otra cosa que quiero agregar es que todos ellos les rendían honores con fiestas durante el mes del Otspanitzli. También, Tlazoteotl es una de las deidades del centro de México, y ha sido tradicionalmente identificada como la diosa del pecado corporal. De hecho, tiene diversos nombres, también se le puede decir o se le puede nombrar a veces como Tlaelquiani. Mientras seguía investigando más acerca de esta diosa, encontré que Tlazoteotl va a ser considerada una diosa multifacética, ya que aparece a veces bajo el nombre de Ikskuaname, que es el nombre híbrido de Ikskuana, en plural, obtenido gracias al subfijo pluralizado Me. El complejo de Ikskuaname lo componían cuatro diosas, que son cuatro diosas con cuatro nombres diferentes, Yacapan, que va a ser la hermana mayor, Teiku, que va a ser la hermana menor, Lako, va a ser la hermana media, Y la tercera y finalmente Shukotsin, o también llamada fruta o sirola. Sin embargo, Laura Lewis y Catarsiana Milcushka han demostrado que esta deidad es mucho más polifacética de lo que se pensaba, y que a lo largo de los siglos fue cambiando en cuanto a su representación, consideración y funciones dentro de lo que es la cultura náhuatl. Continuando con mi investigación, encontré muchísima información acerca de ella, como por ejemplo, que la primera encarnación de Tlazeteotl, es la de una joven mujer tejedora, presentada como una mujer desnuda, con el coralillo y los punzones rotos, refleja la seducción y el adulterio, y también un culto frustrado. En esta etapa de la vida va a desempeñar una función puramente femenina y fertilizadora. Un riesgo muy importante de Tlazeteotl es que se escapa del análisis del Códice de la Ud, que es la asociación del Mayewel, la diosa del Maguey. De hecho, pues Catarlacia Milcushka demuestra que Ixcuina y Melagüey son la misma diosa. Tlazeteotl también va a ser conocida como la diosa lunar asociada al ciclo de la luna y menstrual de la mujer, visto así durante dos siglos que están mutuamente relacionados. ¿Recuerdan que esta diosa era alabada por lo que es personal de la salud? Bueno, también quiero agregar que tenía un templo dedicado conocido como Tocititlán, lo cual significa el lugar de nuestra abuela. La existencia de un templo dedicado a esta divinidad implica una organización sacerdotal encargada del mantenimiento de dicho templo y el culto a la diosa. También la existencia de estos sacerdotes se refleja en algunos códices, como se describe en las crónicas de Sagajón. La importancia de estos sacerdotes era capital en la religiosidad azteca, ya que ellos eran los encargados de la lectura e interpretación de los códices. De hecho, eran considerados adivinos que formaban una categoría especial de sacerdotes, los tonalpongue, que incluso además de su labor de adivinación, eran los encargados de dar nombre a los recién nacidos, que como se ha dicho, estaban bajo el patrocinio de los ateotas, y de celebrar el ritual de la confesión, que también era su función de esta diosa. Por último, quiero decir que todos los autores van a coincidir en señalar que el origen de esta diosa va a ser en el oriente mexicano, en la zona huasteca, donde parece ser que se originó el culto a esta divinidad como una forma de veneración a la fertilidad y a la vegetación. Para deducir el origen huasteco de lo que es la setiótla, se basan los diversos autores en las representaciones de las diosas en los códices y en los atributos que figuran en ellos. Y eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerden que el botoncito está aquí abajo. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, todo estará en la cajita de descripción. Gracias por ver el video y nos estaremos viendo para la próxima. Bye bye. Recuerden que son Instagram, Tik Tok, Facebook y YouTube. Yo estaré subiendo videos los martes, jueves y sábados en la plataforma de Tik Tok. También en algunas ocasiones me verán participar en los streams que haga el staff. Sí, estaré también jugando ahí en el staff. No sé mucho de videojuegos, sé más de anime que de videojuegos. O sea, sí conozco, pero... Así que sin más que decir, espero les guste nuestro contenido y vayan y se suscriban. Nos vemos para la próxima. Bye bye.